Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, doctor González. Estamos aquí para el equipo. Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Este resultado, buenísimo para su equipo, para el laberijo. Es un resultado, por ejemplo, de 5 a 2. Son resultados duros, duros, fuertes, europeos. Sí, sí, sí. De hecho que sí. Pero igual, yo sigo en el grupo de jugadores. Nos ha tocado un inicio con dos rivales directos. Dos equipos que aspiran a título. Me agarré al fondo de ellos. Lo dije antes del partido. Me agarré al equipo que mejor terminó el torneo de apertura. Es un gran equipo. Ganó de local y ganó de visita. Entonces iba a ser un rival duro. Sabíamos, lo sabíamos. Pero hubieron varios momentos del partido. Yo pienso que con el empate el partido lo manejamos mejor. Lo manejamos mejor. Lo controlamos. Tuvimos la posición de la pelota. Lamentablemente, en la última jugada, si no me equivoco, en el primer tiempo. Viene una selección nuestra en defensa. En una jugada de balón parado. Y nos vamos al vestuario con un 2-1 que nos golpeó. Tuvimos que agregar un poquito más en el segundo tiempo. Recibimos otro gol de pelota parada que nos terminó con 10. Entonces, sí, es un resultado complicado. Acá no hay culpables. El único responsable soy yo del equipo del momento. Y esperamos levantar porque tenemos un partido importantísimo con ustedes el día jueves de local. Y va a ser nuestra final. La otra pregunta, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tienes que hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema de la Universidad César Vallejo? Que tiene conclusiones que le ha fallado el día de hoy. Y... ¿Cómo va a tener a Pablo Guerrero? Gracias. Bueno, Pablo. Ha cerrado. Ya se acabó la elegría. Ya hemos comunicado. Y lo otro, como te dije, es un momento, ¿no? Este... Hubieron momentos y... Y hubieron desatenciones importantes. ¿Qué nos costaron los goles, pues? Y por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.